Hola a todos, ¿qué tal están? Espero bastante bien. El día de hoy les traigo otro combate de Pokémon Púrpura y Escarlata. Hoy estamos en un combate individual, combate 6 contra 6, en el cual traemos un equipo como siempre completamente diferente. Hoy traemos un equipo donde claramente el principal, espero, la principal estrella pueda ser este Zamacenta, que en lo personal me parece, todavía me sigue pareciendo súper, súper extraño que por ejemplo Zamacenta actualmente sea overuse, o sea, se puede utilizar perfectamente por debajo de Uber, porque de verdad, o sea, no le veo ninguna clase de sentido a lo buenísimo que es estadísticamente el Poké. Me parece bastante roto, no sé si roto en plan de... de... no sé, o sea, cualquier otro Poké, por ejemplo un Rayquaza o algo por el estilo, pero sí que es bastante interesante la verdad. Ahora, de momento, sinceramente, y un punto bastante lamentable, bueno, de hecho que ya de por sí es bastante lamentable que no lo mencioné, pero el equipo de mi rival es un equipazo súper, súper complicado de enfrentarme, o sea, claramente es un equipo, quiero no decirlo tan claro, pero bastante superior al que yo traigo en esta ocasión, la verdad es un equipo de... de Sol, que los equipos de Sol actualmente creo que son de lo más fuertecito que hay, así que va a ser difícil, claramente va a ser muy difícil, pero vamos a... vamos a esperar lo mejor. Sinceramente creo que de verdad la paso muy mal, o sea, va a traer mofa seguramente, muy probablemente va a tirarme del mofa, entonces el Red Viscosa es un movimiento del que creo que me puedo ir olvidando completamente. Me encantaría, o sea, siento que de verdad necesito tirarlo más adelante, me vendría fantástico poder tirarlo porque en serio... poderle neutralizar de alguna forma la velocidad que van a ganar pokés como este Binazor, lo veo necesario a más no poder, pero de momento vamos a... vamos a esperar un poquito porque claramente el primer turno no se va a poder, o sea, no se va a poder. Vamos a... a tirar de Bomba Lodo, Bomba Lodo que le pega super eficaz, Bomba Lodo que pega Choice Specs, volví a tirar de mofa, probablemente... quiero pensar que fue un misclick porque claramente no... no me puede afectar, ya que recuerden, cuando tienes ataques prioritarios por Prankster, no afectan a los pokés de tipo siniestro, me parece en lo personal hasta la fecha una interacción bastante extraña, no sé, medio entiendo el sentido, pero... bastante peculiar, sinceramente, ¿saben? va a teracristalizar... va a teracristalizar a tipo acero, entiendo en el que ahora, bueno, eres inmune y claramente eso viene bastante bien, pero la verdad, gastar el Tera por un Poké... no sé, no... bastante extraño, la verdad, no creo que sea tan... no sé, es que ya no tienes más Teras, o sea, fue una jugada, a mi parecer, bastante extraña, si me lo preguntan, bastante... cuanto menos peculiar el tema de que, bueno, pues, ok, ya no puedo atacarte, salvaste al Poké, pero gastaste el Tera, no creo que haya sido para nada worth, si me lo preguntan, pero a lo mejor y sí, a lo mejor este es un genio y lo hizo de maravilla, normalmente, vamos a averiguarlo a continuación, ok, a la mínima oportunidad que tenga, a la mínima oportunidad que tenga, 100%, veo súper necesario el tema de... uff, y esto lo veo bastante difícil, sinceramente, objetivamente, esto lo veo bastante difícil, sé que tengo el ataque bajado, pero la verdad, no creo que tampoco haya nada a lo que me gustaría cambiar, o a lo que sienta completamente necesario cambiar, aparte, Testarazo debe quitarle una cantidad gigantesca de vida, ¿saben? o sea, la cantidad de vida que debería quitar es muy, muy buena, es muy alta, es muy clave, así que no me desagrada en lo más mínimo, creo que aquí, ya veo necesario y veo oportuno que voy a poder tirar el tema del Red Viscosa, probablemente pueda quitarlo, probablemente, porque su equipo de verdad es un equipo que yo veo demasiado competente, sinceramente, o sea, lo veo demasiado fuerte en muchos aspectos, entonces, al tener a este Torquo, bueno, básicamente, ya puede directamente quitarlo, si es que trae giro rápido, debería traer giro rápido, probablemente, uf, esto me gusta bastante, esto lo veo súper, súper bueno, ¿eh? Súper, súper, súper bueno, sinceramente, me aumenta el ataque, entonces, debería quitarle una muy importante cantidad de vida, aparte, recordemos que con este movimiento, estoy conectando, igualmente, el tema de las, de las trampas rocas, que, obviamente, qué daño tan malo, qué daño tan, tan, tan pobre, ¿saben? ¿Puedo seguir metiendo demás cuestiones? Lamentablemente, no sé hasta qué punto me resulte útil, porque, no, 100%, creo que hice la elección correcta de, de movimiento, o sea, 100%, creo, o sea, obviamente, podía tirar púas, porque bueno, es una variante bastante interesante de Smyrgl, la verdad, podía tirar púas todavía, pero, la verdad, si me lo puedo cargar aquí, es mucho mejor para mí, 100%, es mil veces mejor para mí, poder cargármelo, o sea, lo veo súper necesario en este punto, no tenía nada, o sea, no tenía nada tan fácil o tan sencillo, con lo cual después, poder cargármelo, o sea, sin tener que sacrificar el Tera, o sin tener que perder el combate, literalmente, porque se estaba empezando a bustear, afortunadamente, no se tiró del sol matinal, porque no creo que lo hubiera debilitado de ninguna forma, de no ser ese el caso, así que, para mí, esto es súper importante, ahora, lamentablemente, ahora que estoy cayendo en situación, va a ser muy complicado cargarme a este Torqual, porque tiene el, o debería tener todavía, el tema de la pantalla, ¿no? Tiene dos turnos todavía de pantalla, y mi problema, es que no podía meter un poke físico, como Zamazenta, por ejemplo, porque tiene demasiada defensa, entonces, no lo veía para nada, viable, vamos con impulso hombrío, ya que pega por stab, soy choice specs, debería quitar muchísima vida, lamentablemente, como esperaba, trae giro rápido, entonces, nos estamos enfrentando, objetivamente, a muchísimos problemas, muchísimos problemas, tramparrocas, hasta qué punto me resulta, verdaderamente, perjudicial, creo que no tanto, ¿saben? o sea, creo que me da bastante igual, listo, al menos me puedo cargar otro poke, que lo veo bastante útil, bueno, a cualquier poke que meta, en este instante, debería quitarle una, bueno, no, a ti no te quito una, no te quito nada, que es demasiado útil la habilidad, o sea, el sol, es demasiado fuerte, sinceramente, el sol, es, es exageradamente fuerte, en esta situación, el sol está, rotísimo, ¿saben? o sea, el sol, tiene, literal, cero sentido, lo, lo fuerte que es, vamos a meter a Zamacenta, porque no tengo nada más que hacer, o sea, sinceramente, no tengo nada más que hacer, de verdad, el sol es el clima de lejos, más fuerte que hay, que hay actualmente, pero grotescamente, demasiado fuerte, ¿saben? es más rápido que yo, es más rápido que yo, eh, gracias a la, a la habilidad, y recordemos que esta es una habilidad, que literal, la tiene completamente gratuita, gracias a tener el sol activado en este punto, o sea, de verdad, no, no es nada agradable, estarse enfrentando a, a este clima, sinceramente, es que los pokés, igualmente, los paradox, que son la forma pasado, y tal, están demasiado fuertes, gracias a, a la potencia que ganan, de poder activar, por ejemplo, la versión futuras y tal, pierden bastante, o sea, pierden muchísimo, en el tema de que, pues, claramente, para que ellos activen esta, esta propiedad y tal, sé que suena, es que igual no puedo hacer nada, o sea, si teracristalizo, en un caso hipotético, que venga con ataque de tipo veneno y tal, y, quiero, optar a, no lo veo, sinceramente, de momento, no lo veo, eh, tiene varios turnos, claramente, gracias a que trae la roca, uff, bastante complicado, eh, creo, que mi mejor cambio, podría ser a, oki doki, y bueno, es un cambio, realmente, no tan bueno, pero sinceramente, creo que es dentro de todo, de lo mejorcito, que puedo llegar a meter, o la única cosa, que puedo llegar a meter, que de momento, sea medianamente, decente, va a ser de tipo fuego, me quita bastante, o sea, quita una cantidad, altísima, vamos con lanzamugre, gracias, oki doki, gracias, 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 a, lamentablemente, no es que sea, demasiado, porque termino fallando el ataque, cosa que, sé que no me lo cargaba, o sea, sé por 100% que no me lo cargaba, pero, mínimo, era, era un daño realmente interesante, hasta cierto punto, o sea, yo estoy consciente, de que no me lo cargaba, pero, al menos, podía meterle un poco más de daño, o sea, ahorita, brutal, mínimo, ok, al, bien, esto está, esto está muy bien, esto lo veo, muy clave, o sea, esto lo veo sinceramente, bastante, bastante, bastante bueno para mí, lamentablemente, independientemente de, pulso hombrío, claramente es la única opción, que tengo aquí, lamentablemente, va a mínimo a meterlo, y va a tener otra vez, otra vez va a tener, al menos, ocho turnos, entonces, es muy complicado, sinceramente, es muy, muy complicado esto, veo, creo, creo yo, que es completamente, irrelevante, el tema de, de, de teracristalizar, porque lamentablemente, teracristalizo, a algo que le puede, seguir pegando, super eficaz, ¿saben? a ver, en teoría, que cualquier ataque de fuego, me pega, me pega demasiado fuerte, por la, ¿qué sería mejor, sacrificar a este poke, para ganar el máximo de potencia, con este, con este hunstone, creo, sinceramente, que es lo mejor, creo, sinceramente, que de lejos, es, lo mejor, para que mínimo, gane, la mayor potencia, posible, lamentablemente, porque es muy lamentable, si opta, por meter el meteorobola, meteorobola, va a pegar, super eficaz, bueno, no super eficaz, pero va a pegar, extra daño, gracias a, básicamente, la, básicamente, la habilidad, de mi propio, de mi propio pokemon, entonces, es un problema, muy grande, o sea, sinceramente, es, un problema, muy grande, afortunadamente, afortunadamente, no sé, si sea por desconocimiento, o lo que sea, no me lo tira, que para mí, es buenísimo, buenísimo, ¿puedo, puedo ganar? Pregunta seria, ¿puedo ganar? Depende, creo que bastante, de, de cuando meta, a, el último, bueno, tiene dos pokés, pero uno tiene, muy poquita vida, entonces, creo que, es un poquito, medio, irrelevante, de ver, qué estadística, se bustea, este, con la habilidad, se bustea, el ataque especial, vamos, a, teracristalizar, sé que hasta cierto punto, es irrelevante, si teracristalizo, o no, sé que hasta cierto punto, es bastante irrelevante, pero, en un dado caso, de que quiera, no sé, tirarme un ataque, tipo dragón, o lo que sea, lo bueno, es que no se bustea, la velocidad, porque claramente, no es un poké, que sea especialmente rápido, este, reining, ¿cómo se llama reining? no recuerdo, medio lo tengo, pero no tanto, no, es una, es una locura, es una locura, lo que mete con, homenaje póstumo, o sea, tiene cero, 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 cero sentido, lo que puede meter, con, homenaje póstumo, es que tiene demasiado, o sea, en teoría tiene, debería tener, 250 de potencia, si no me equivoco, que es una, brutalidad, pero, grotesca, es una, brutalidad, del daño, que mete, una, brutal, la, la, el daño, cero sentido, de verdad, y como siempre, para no, dejar, de lado, esta, locura, y belleza, de, de combate, les dejo aquí, el ID del equipo, en dado caso, de que lo quieran, utilizar, la verdad, justo, una locura de poke, mismo caso, que Zamacenta, me hubiera gustado, me hubiera encantado, verlo brillar, un poquito más, pero, independientemente, de como haya sido, estuvo muy bien, o sea, lo hizo de verdad, de maravilla, a todo el equipo, lo hizo bastante bien, justo, claramente, el MVP, y carry, de este, de este video, pero bueno, espero que les haya gustado el video, que le puedan dar apoyo, nos vemos muy muy pronto, con más y más, y pues nada, hasta la próxima, chau chau, chau.